Y con todo el sentimiento y el amor 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 No quiero oírte más mentiras Si tu ladrón está robándome tu vida Y dime mi amor ¿Quién robó esas caricias que me pertenecían solo a mí? ¿Quién te robó esas ganas de amarme? ¿Quién hace el amor en tu cama ahora que no estoy yo? Dímelo mi amor, dímelo corazón Líderes de chequeo Estoy desesperado Porque tu forma de vestir la estás cambiando Lo que era solo para mí Lo estás mostrando Y ese color de tu traición Luz en tus labios Si vas a abandonar Si vas a abandonarme Luz en tus labios Oye mi amor Oye mi amor Y en tus labios Y de la noche Y de la octava región de Chile Todo el sabor Ya tú sabes Que suena más Luz en tus labios